¿Por qué es tan difícil? La verdad es que sí tengo muchas cosas que decirles y me cuesta decir esto, creo que ya es tiempo de que esta etapa termine. Yo sé que hay muchos de ustedes que han estado aquí desde que comencé el canal, desde que fue mi primer video. Todo lo que empieza tiene que terminar y creo que esta etapa ya tiene que terminar, ya tiene que parar. Ustedes ya han cambiado, yo también ya he cambiado, ya no soy la misma que empezó a hacer videos hace algún tiempo. Y sí, para todos los que me han estado siguiendo, para todos los que me han estado apoyando, para todos los que me han estado dando su amor, les quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón, saben que los quiero muchísimo. Y... Qué raro es decir esto, pero sí. Gracias por estar ahí todo el tiempo. Creo que nunca les había dado las gracias, así que es momento de dárselas. Y no solamente a ustedes, también a las personas que me han odiado, que me han dicho cosas. Por ellos aprendí a no derrumbarme tan fácil. A que no me importaran tanto los malos comentarios que hicieran hacia mí, sino los buenos. A tomar las cosas positivas. Y pues bueno, básicamente también para la gente que me odia, tengo algo que decirles. Tengo una sola cosa que decirles. Y... Es que van a tener que aguantarme muchísimo tiempo más. ¡Así la familia! La verdad es que termina una etapa de nuestras vidas, pero comienza una nueva. Ya era tiempo, ya era justo y necesario. De hecho, posiblemente terminando este video, vean una nueva fotito en la página de inicio o la página de perfil. Es momento de cambiar, creo que ya era justo y necesario, porque las mismas fotos, el mismo banner, lo mismo de lo mismo. Y creo que ya es tiempo de hacer algo nuevo, algo fresco, algo que les guste realmente a ustedes. Y que realmente me conozcan tal y como soy. Y sí, realmente no los voy a dejar. Al contrario, voy a estar haciendo más videos con ustedes. Voy a estar grabando ya dos videos a la semana. Y es algo que yo me propuse, que lo voy a intentar y que lo voy a lograr para ustedes. Hacer un poquito más de colaboraciones. De hecho, muy pronto y en este mes van a haber un reto con la chata. Y muchos de ustedes me han estado preguntando por ella. Y para los que no saben, ella ahorita no está aquí en México, está en Cancún. Así es que por eso no hemos podido estar grabando videos para ustedes juntas. Porque es un poco complicado viajar allá para grabar un video, regresar. Que saben, vamos a ponernos de acuerdo para poder grabar algunas cositas. Si no, grabar unas cosillas, aunque sea de lejos. Pero grabar para ustedes, porque sé que les encanta esa sección. Voy a estar haciendo retos y voy a estar haciendo todas esas cositas que les gustan. Ya saben que en los comentarios me pueden poner lo que les gustaría que probara, que hiciera, que me dieran ideas. Y yo con muchísimo gusto los voy a estar haciendo. De verdad, hace ratito que estaba grabando lo principal. Pues, no saben cómo se me hizo un nudo en la garganta. Cada uno de ustedes se ha sabido ganar mi corazoncito. Así que yo los voy a responder con la misma forma. Van a verme más tiempo. Para los que me odian, van a tener más tiempo de seguir odiándome, pues. Pero yo siempre voy a hacer las cosas con amor. Así que sí. Esto se los quería decir porque estoy muy contenta por esto. Como ya saben, ya estamos haciendo nuevas cositas. En mi Instagram les estoy subiendo nuevas fotillos. En mi Twitter. Cuando terminen de ver este video, van a ver que la foto ya habrá cambiado. El banner ya es un nuevo banner. Ya le dimos una nueva imagen al canal. Y sí, ya es tiempo de cambiar, mamá. Y por última cosita, me gustaría que ustedes también estuvieran saliendo en mis videos. Porque, como ya les dije, son parte de mí ustedes. Si en algún momento les gustaría que ustedes grabaran el intro de este video. Mándanme su videito, ya saben, presentando como yo lo hago. A este correo que está justamente aquí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, family? Yo soy Tal y este es el nuevo video. Así que, bueno. Si ya saben, si algún día les gustaría parecer. Mándanme sus videitos. Y yo con muchísimo gusto pongo a mi familia presentando nuestros videitos. Yo les mando un besote enorme y los veo este domingo. Bye. ¿Va la vuelta? ¿Están listos? No. ¿Están listos? Muy bien. Una, dos, tres. ¡Módico! ¿Qué es su número de cuenta telefónica si era desactivada en un plazo de 24 horas? Debido a la impuntualidad del pago de la misma. Chubby más rellenita, más bodoque. En el botoncito de aquí, bueno, uno que está aquí abajito que dice exactamente lo mismo que aquí. ¿Cómo quién dice?